En una localidad hay solamente dos supermercados, A y B. El 58% del habitante compra en A. O sea que la probabilidad de A es 0,58. El 35% en B. Probabilidad de B, 0,35. Y el 12% compra en ambos. Ambos quiere decir comprar los dos. A intersección B, 0,12. Entonces, antes de hacer nada, ni pensar lo que me preguntan ni nada, yo me hago dibujo esto. Digo, vamos a ver. Esto es el mundo total. Todo lo que hay. Toda la gente compra o no compra. Digo, los que compran en A. Los que compran en B. ¿Y ahora cómo relleno yo esto? Muy fácil. Yo sé que esto vale 0,12. La intersección. Entonces, ¿cuánto vale lo que hay aquí? Lo que vale aquí, como todo esto tiene que ser 0,58, lo que hay aquí tiene que ser 0,58 menos 0,12. ¿Cuánto es? 0,46. Y todo lo de B es 0,35. Así que lo que hay aquí tiene que ser 0,35 menos 0,12. 0,23. Y todavía me puedo calcular lo que hay por fuera, que lo que hay por fuera es todo esto, que es 1, menos esto, esto y esto. Es decir, esto sería 1, menos 0,46 menos 0,12 menos 0,23. Y yo con esto, ya lo tengo todo listo. 0,19. Vamos a ver. Tú imagínate a Brad Pitt que está grabando una película. Llega una y empieza a hablarle. No te rías, ¿no? Es que yo... Además que pierdes millones de dólares. Literalmente. Tiene que poner una luz roja en la puerta grabando. Lo que pasa es que yo conozco a alguno que se va a confundir. Iba a entrar por otra cosa, si es una luz roja. Por eso no la pongo. Y ahora me preguntan. Que hay gente que no compra, ¿eh? Calcula la probabilidad que elegido un ciudadano al azar, compre en algún supermercado. ¿Eso qué es? ¿Algún? Bien. ¡Qué alegría! Como nosotros hablamos de la fórmula ya, es la probabilidad de A. Más la de B, menos la intersección. Siempre te ponen una preguntita muy facilita. Si no te sabes esto ya es para pegarte. Por lo menos para que te pongas la mitad del problema bien. Lo ha planteado, ese no ha preguntito, venga. Bueno, la mitad del problema bien. Tampoco lo vamos a... 0,61. Que si te fijas, es 1 menos la gente que no compra. 1 menos 0,19. No compre en ningún supermercado. La probabilidad es que no compre nada y no compre nada. Esto se come en las piedras, embargo. 0,19 que ya lo hemos calculado porque nosotros somos unos monstruos y hacemos el dibujito antes. Compre, este es el mejor de todos. Ojo cuidado, ¿eh? Solamente en un supermercado. ¿Cómo expreso yo eso? Probabilidad es que no compre nada y no compre nada y no compre nada. que sería este trozo de aquí los que solo compran en A más los que solo compran en B. Ustedes no habéis visto una peli de Almodóvar que sale Carmen Maura por la noche paseando con uno y hay uno bardeando la calle así. Le dice, mojame, mojame. Y la moja, voy a salir y voy a decir lo mismo, mojame. Ríe de él. Es que tú no puedes hacer música. Pero es una escena legendaria del cine español. Y yo, bardeame eso ya. Mira que está. Limpito, me lo dejan. Alguna ventaja tiene que tener. Y ahora viene el que más me gusta a mí. Compren en el supermercado A sabiendo que no compren el B. Yo aplico la fórmula. ¿Qué te crees que yo voy a pensar, Marco? Yo es que estoy de una mente lógica. ¿Vale? Higo o no higo. Esto sería A y no B. Sería este trozo. 0,46. Y la probabilidad de que no compren B es 1 menos la probabilidad de que compren B. Y la probabilidad de que no compren B.